¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno pues he visto ahí unos comentarios Hice una Hice un video sobre el Hablando del poste que uso para Sacar los golpes de los carros Y he visto muchos comentarios Donde dicen que Quieren ver más a detalle como es el poste Y me han hecho preguntas sobre Como son las poleas y todo eso Este es un video algo pequeño Voy a tratar de enseñarles O mostrarles lo Lo más que pueda Para hacerles este video Y mostrárselos más a detalle Los desarme Ahorita les voy a mostrar Pieza por pieza O que es lo que trae O como viene Pues estas son las partes Que Que trae O las que Quieren construir Me han preguntado sobre Sobre las poleas Son dos poleas Las que trae Y miren como son Ahorita no traigo Ahorita no traigo No traigo un metro Para enseñarles Pero más o menos Miren mi mano Pero yo creo que No importa mucho El tamaño Sea un poco más pequeña O más grande Yo creo que funcionaría igual ¿Verdad? Bueno es lo que pienso yo En verdad no sé Esta polea Y esta Con este pin Miren como son los Los pins Y más o menos Más o menos El tamaño Ahí Mis manos No son tan grandes Pero pues el pin Todo depende De que tan ancho Hagan el Que tan ancho Hagan el El poste Tiene esta polea Y de ahí Tiene este otro pin Esta polea Es la que usamos Para amarrarlo Hacia el suelo Para que no se vaya Hacia el frente Mirenla Más o menos Este es como De dos pulgadas Pues el grueso No es tan grueso Como se imaginan Miren Si ustedes Le pueden poner Otro grueso Más Otro metal Más grueso Pues yo pienso Que les funcionaría mejor Miren como está diseñada Es exactamente La misma polea La diferencia Que tiene Es como una Como una U Miren Grande cuenta Una U Grande Y una pequeña Más o menos Miren lo de mi mano Y tiene un pedazo De cadena Con un gancho Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Eslabones Con un gancho Y la forma Como la Como lo agarra Tiene dos pedazos De De solera Uno arriba Y uno abajo Y les hicieron hoyos Metieron el Metieron el eslabón Pasaron un pin Pero el pin Pero el pin Lo soldaron Este poste Es de fábrica Yo no lo hice La verdad Pero Copiándolo Yo les enseño Las imágenes Para que No sé Si sea necesario Que esto sea flexible O también Simplemente Pueden Pueden soldarlo Acá Depende Como Como se las Ingenien Esta parte Esta parte La verdad Que yo no creo Que sea necesario Para mi No es simplemente Aquí Es para cuando El gancho Pasa la cadena Por acá Y el gancho No se caiga No se vaya Para abajo Te quede acá Y sea más Más práctico Para agarrarlo Y ponerlo Ahorita Después lo voy a armar Paso a paso Y les voy a enseñar Pero este Yo creo que esta parte Puede ser opcional Toda esta parte Si no la quieren hacer Con simplemente Que hagan esto Es más que suficiente Ok Y vamos Con esta parte Esta parte Va así Tiene Tiene Este otro pin Y un pequeño Y este Si es un poco Más Más grueso Porque este Es donde agarra El hidráulico Y aquí Es donde Atora la cadena En esta parte Mirenlo bien Les digo No tengo Un metro Pero miren Más o menos Mi mano Como de unas Como de unas Tres pulgadas Este si es como De un cuarto De pulgada De grueso Y aquí igual Aquí le pusieron Un tubo Para Los pins Pues a estos Tienen Este tipo De De seguros Pero pues Ahí Esto Depende De ustedes Como Lo Como se lo Inventen Así Están Miren Dos partes Así Dos partes De estas Más o menos Más o menos La abertura Es como De Como de Dos pulgadas Lleva Un refuerzo Aquí Pero Ojo Este va Así Este va Y medio El refuerzo Este Va Y medio Ahí le voy a dejar La imagen Para que se den Más o menos La idea Cómo Está Y Está Así Verdad En esta Parte En esta Parte Le van a Soldar Esto Con esta Abertura Aquí es donde Atora la Cadena Esta parte Va Así Y jala La cadena Ahorita lo voy a poner Y de ahí Pues se necesita Una cadena Como de unos Diez pies O veinte pies La cadena es opcional Como ustedes La Yo uso esa Y este es el Hidráulico Original Que trae Esta parte Entra acá Y aquí Aquí va Aquí va la otra Parte que tengo Allá En el Poster Ahorita lo Voy a Armar Pero En este Caso A mí Se me Se me Este Si sirve Pero se me Jodió La Se me Jodió La Pumpa Hidráulica Ahí tengo Dos Que ya No sirve En este Caso Lo estoy Usando Así Con un Portopower Solamente Está Adaptado Estoy Por comprar Otra De esas Nuevas Solamente Está Adaptado Así Luce El Poste Ya Desarmado En el Otro Video Que Tengo Ya Di Más 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 Verdad Espero Y Les Les Sirva Toda Esta Información Esta Pieza Es La Que Enrosca Acá Pero Como Les Dije A Mi Este Es El Original Que Trae Pero Como A mi Se Me Jodio No Se Me Jodio La Pompa Pues Yo Estoy Usando Este Este Solamente Lo Lo Ahí Se Detiene Y Ya Uso Este Le Tuve Que Cortar Este Para Que Me Para Que Me Funcionara Y Así Ahorita Si Lo Uso Y Me Trabaja Muy Bien Ahorita Lo Lo Voy Armando Voy Poniendo Pieza Por Pieza Para Que Ustedes Se Den Cuenta Pues Los Hoyos Pues Ustedes Échenle Échenle Cuenta Ok Vamos A Empezar Por Esta Pone Así Ahí Ahí va Esa Esta Es La Que Esta Es La Que Tu Mueves Depende Donde Quieras El Jalón A Que Altura Si Si Quieres Ahí Si Lo Quieres Acá Depende Donde Tu Tu La Quieras Así Di Esta Pieza Queda Así Queda Así Tiene Que Ser Así ¿Por Que? Porque Esta Es La Que Pucha El Hidráulico Pero Pero En Este Caso Por Ahorita Yo La Estoy Haciendo La Estoy Usando Así Si Ve Porque Como Les Digo Es SM Así Lo Estoy Usando Este Es El Original Tiene Que Entrar Este Pin Entra Allí Ahí Nada Más Que Como Ese Si Funciona Pero La Pompa Se Me Jodió Como Les Digo So Yo Lo Uso Así Y Esta Pieza Tiene Aquí Atoras La Cadena Ahorita Vamos A Poner La Cadena Esta Cadena Entra Aquí Por Arriba Pasa Pasa Medio Pasa Aquí Pasa Y Así Es Como Queda Hace Cuenta Que Eso Es Lo Que Vas A Jalar Se Viene La Cadena Pasa Por Aquí Les Digo Este Gancho Miren Donde Pasa Luego Que Les Digo Que A veces Cuando Uno Esto Nada Es Para Detener La Para Detener La Cadena El Gancho Que No Se Pase Para Allá Abajo Pero Esta Es La Que Tienen Que Agarrar Al Esta Es La Que Tienen Que Agarrar Al 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 Suelo Así Pasa La Cadena Y Baja Para La Otra Polea Esta Parte Yo Pienso Que También No Es Tan Necesaria Pero Esta Es Lo Único Que Hace Cuando Vas Jalando Y El Porta Power El Hidráulico Ya No Te Da Más Es Como Un Seguro Lo Pones Y Lo Regresas Para Que Puedas Volver A Seguir Jalando Pero La Verdad Que Yo Casi No Si Lo Uso Pero Casi Casi No Lo Uso Ahorita Si Esta Es Algo Adaptado Pero En Realidad Este Es El Original So Voy A Ya Me Va Llegar La Pompa Para Para Armarlo Bien Como Tiene Que Ir Y Así La Vuelta Esta Polea Nunca Se Mueve La De Abajo Va En El Primero Nunca Se Mueve Esta Nunca Se Mueve Es La Que Empieza A Puchar El Hidráulico Así Y Es Todo Es Todo Como Yo Lo Trabajo Y Por Ejemplo Pues La Amarrada La Amarrada Si Esta Mira Uso Esos Ganchos Le Pongo Torres Le Pongo Torres Hay Que Amarrado Siempre Hay Que Amarrado Haciendo Presión A Que Imaginen Imaginen Esto O sea Siempre El Carro Lo Temos Que Jalar Hacia El Suelo Tiene Que Estar Haciendo Presión Hacia El Suelo Para Lo Mejor Opción Es Como En X O Tratar De X Que No Se Mueva Para Ningún Lado Para Ningún Lado Por Ejemplo Este Lo Temos Amarrado Este Es El Golpe Que Vamos A Jalar Imagínense Cuando Cuando Yo Le Jale El Carro Se Va A Y Para Allá So Ya Le Puse Esa Cadena No Lo De Dejar Ir Para Allá Así Está La Troca So Yo Voy A Jalar Allá De Aquel Lado Tiene Esa Y Esta No Van A Dejar Que El Carro Se Vaya Para Allá Aquella Punta No Va A Jalar Para Allá La Va A Tener La Cadena Del Y Así Y Pues Así Es Como Trabajamos Mi Gente Espero Les Sirva El Video Cualquier Cosa Déjenme Un Mensaje Ahorita No Tuve Un Metro Para Sacarles Medidas Pero Déjenme Un Mensaje Voy A Tratar De Responder Sus Dudas Y Ojalá Y Les Sirva Y Pues Echen Le Ganas Y Gracias Por Mirar Los Videos Y Apoyar No Olviden Comentar Y Suscribanse